¡Hey! ¡Es sol de la tarde! 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 ¡Sol 106.5! 3.45 minutos. Yo entiendo el documento del PRM y los partidos políticos aprovechando una reunión de los órganos electorales del mundo. Es un importante escenario para llamar la atención. Ahora, uno ve la nota, vio una queja general. Está el PRM y unos cuantos grupos, Alianza por la Democracia, un grupo importante. Entre otros, bueno, Alianza País. Y después otras organizaciones. Pero cuando uno examina el documento, lo va mirando. Yo creo que para fines de las personas que vienen al país está bien, pero para los fines locales hay que tener mucho cuidado con este tipo de documentos. Yo resalto que el PRM, lo critiqué antes de esto, apoyase al PLD en el cuestionamiento que ha hecho el PLD y de forma que se note el poder del PLD en la crítica que ha hecho la Junta Central Electoral porque quiere simplemente cumplir con la Constitución de 2010 que reorganiza el panorama de las diputaciones, replantea las diputaciones en función de la cantidad de habitantes por provincias. Entonces, era un excelente escenario para que el PRM se distanciara del partido de gobierno. Pero no lo hizo, simplemente pasó a apoyar porque también está haciendo negociaciones en provincias y parece que entiende que no conviene a sus intereses. Los intereses particulares por encima de la Constitución y desaprovechando una excelente situación para enfrentar al poderoso partido de gobierno y a un candidato muy popular, como lo citaba Pablo hace un ratito. Dice que la Junta Central Electoral comienza el documento, se apresta a celebrar dicho evento con el evento de la reunión de los órganos electorales que van a posesionar a Roberto Rosario como el presidente de los órganos electorales mundiales. El documento dice que la Junta se apresta a celebrar este evento con el claro objetivo de lograr el reconocimiento internacional a dicho organismo y a su presidente, miembro prominente del partido de gobierno, con vista a ganar credibilidad para sus acciones relativas a las elecciones generales de mayo. Aquí hay tres cosas. Lo primero es que no es para ganar preeminencia ni credibilidad. La Junta logró la presidencia de los órganos de América Latina, logró la vicepresidencia de este organismo y ahora ya es presidente antes de esta celebración. Entonces no es para ganar credibilidad. Roberto Rosario también proviene del PLD y eso es innegable, era de su comité central. Renunció en 2003. Seguimos. Dice que, dada la centralidad de los órganos electorales para la existencia de una democracia próspera y vigorosa, la ocasión es oportuna, preocupación por la inequidad actual del proceso electoral y por la fundada desconfianza en los órganos electorales. Dice que urge una ley de partidos, eso lo hemos discutido mucho aquí. Pero no dice por qué no se ha aprobado. No, dice que es una ley de partidos exigida por la Constitución del 10 y que el PLD desde hace 11 años somete, ha logrado controlar y acallar el debate y no muestra interés alguno en la adopción. Es verdad que el PLD no quiere regulación, pero el PRD tampoco cuando PRM estaba metido, cuando era solo PRD. Entonces yo creo que hay que ser honesto en este tipo de planteamiento, que repito, los extranjeros no saben de estos detalles, pero los dominicanos sí. PRD, la partidocracia, como le llama Pablo, no ha querido regulación. El PRD dominó el Congreso 8 años, no la quiso. El PLD la exigía. Cuando entró a gobernar en el 6, tampoco la ha querido. Y en eso ellos han estado de mano, se distancian en un momento, luego se ponen de acuerdo, porque para la aprobación del diputado por... Nacional. No, para los niveles del... Lo que anuló la Junta, que era de forma administrativa, el... Cúchale, ¿cómo se llama esto? La opción que tiene cada quien de elegir su diputado, que canibaliza el proceso. El voto preferencial. El voto preferencial. Se pusieron de acuerdo en una tarde y lo resolvieron. En una tarde, y para escamotearle el voto a la mujer, ese 33%, también se pusieron de acuerdo. Lo que no se han puesto de acuerdo es para la ley de agrupaciones agrupaciones y partidos políticos y la ley de régimen electoral. En eso no ha habido manera, porque los partidos todos no quieren regulación. Otra cosa, en cuanto al financiamiento de los partidos políticos, debemos resaltar la inequidad que enfrenta la oposición, dada la arbitraria norma que concentra la repartición del 80% de esta en manos de tres partidos. Autoría de la Junta, dice, ¿verdad? Pero, por Dios, es la Junta. O no son los propios partidos. ¿Pero de quién es que firma eso? Es que uno se lo olvida. El PRM. Que tiene representación congresional, ¿verdad? De Moreno. Está Max Push y otros partidos. ¿De quién es la autoría de la ley? PLD. PRD, cuando era uno solo, el Partido Reformista. El Redondeo. Esa no era la distribución. ¿Hay un diputado que le ha pedido el Redondeo? Cuando necesitaron al Partido Reformista, porque había segunda vuelta, se modificó la ley para que fuera hasta el 5. A partir del 5 podían lograr meterse en la tombra la división entre tres. Entonces, esa no es una culpa de los órganos electorales. Hay que ser un poquito más responsable en este asunto. En la actualidad, en República Dominicana no existe un mecanismo de revisión que permite un ajuste equitativo de la repartición de los fondos públicos ante una situación de obvia injusticia. Hay que ser un poquito más responsable. A esta situación se le añade el escandaloso y incontrolable nivel de gasto de promoción del gobierno. Es verdad. A un nivel altísimo de promoción del gobierno. Esta política gubernamental prohibida por la legislación de países con normas equitativas probablemente continuará indetenible durante la campaña electoral de cara a las elecciones así como el festival de inauguraciones ya que no existe reglamentación alguna en cuanto a estos temas. Pero eso es lo que ha planteado la propuesta de la Junta. Que cuando la hizo de forma administrativa el PLD se le quejó y le dijo que era un atrevimiento de la Junta querer controlar las inauguraciones de gobierno en la proximidad del proceso electoral y le cayeron los demonios. Cristian recuerda la propuesta de reglamento electoral 2003 donde el país completo en términos de sociedad civil militar y partidocracia absoluta mandó por lo menos a freír espárragos para ser educado al señor Rosario Márquez. Recuérdenlo. Incluido medios de comunicación por aquellas regulaciones de la respuesta. Te estoy diciendo. Entonces dice desconfianza pública en la Junta. Es considerable el nivel de desconfianza que gran parte de la población guarda en relación a la imparcialidad de la Junta y en particular del Tribunal Superior Electoral. ¿En qué encuesta está eso? ¿En qué encuesta? Si siempre sale sobre 60 y a veces 70 y piden de diferentes países a la Junta para ir a organizar y supervisar procesos. Eso que dices es objetivamente cierto no porque tú lo digas. Ahora viene un consejo de estrategia de política de comunicación incluso de comunicación política a un año a menos de un año de un proceso electoral tú no puedes comenzar a quitar a afectar y a pelearte con el árbitro el árbitro que es legal y legítimo ahora ¿dónde está el objetivo? El objetivo es que hay una realidad que incluso aquí nosotros apoyamos y es que el PLD no ha actuado correctamente en lo que tiene que ver con la aprobación de una ley de partidos y en electoral casi todos hemos criticado duramente al PLD por eso entonces la oposición tiene que centrarse en mostrarle al mundo no solo al país pero primero al país estas deficiencias e irresponsabilidades de los gobiernos del PLD en este tema ahora no es correcto sin ninguna evidencia porque no han ocurrido las elecciones comenzar a pelearse desde ya con quien tiene la legalidad la legitimidad y el reconocimiento nacional según Galo Greenberg Asisa y según la aceptación internacional que acaba de decir que ha sido ejemplo en más de un país latinoamericano entonces creo que como estrategia estamos en política como estrategia no es correcto a quien tiene que ponerle los cañones el PRM pero recuerde pero recuerda Pablo recuerda Cristian digo yo no era un apuntito nada más era solamente para sobre eso que decía Pablo solamente recuerden ustedes que se trata de un documento suscrito por unas 10 organizaciones políticas es decir esa no es la posición del PRM pero quiero decir el PRM y la orientación de ese documento tienen necesariamente que reflejar los intereses de cada una de las organizaciones que están ahí eso es lo que piensa el PRM y es un hecho político interesante que aunque sea con motivo de esa actividad muy puntual y muy circunstancial la mayoría de las fuerzas políticas de oposición se hayan puesto de acuerdo no, no, no pero esto es un documento penoso y señala 5 puntos desde hace 12 años se intenta aprobar sin éxito una ley de partidos políticos que defina la democracia interna que no la que ninguno que ninguno practica la democracia interna y el financiamiento transparente culpa de la Junta no la culpa hasta el cansancio hasta fastidiado en este sentido dice que hay una ley electoral obsoleta culpa de la Junta no la Junta es la que más ha estado trabajando en eso el partido de gobierno y sus aliados monopolizan los medios de comunicación para la elección en el año 12 gastó ilegalmente tanto no hay control sobre eso son imputables a la Junta ni al Tribunal Superior Electoral el presidente y los funcionarios del gobierno utilizan abiertamente los actos oficiales y los vehículos no es imputable a la Junta porque todo eso está en el reglamento está en la ley del régimen electoral y punto 5 y último no se persigue a los que cometen delitos electorales por falta de fiscales independientes ¿dónde está eso? ¿dónde está eso? entonces esa no es una forma seria de actuar y entonces apoyar al PLD al que tienen que atacar PRM y amigos atacar al PLD en vez de atacarlo en los asuntos fundamentales lo que hacen es aliarse para presionar a que la Junta viole la constitución yo no sé qué tipo de oposición es no sé los otros puntos los dejo para otros momentos si hay tiempo vamos a llamadas a Mauricio TAUTO 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 TAUTO